Porque la verdad, la campaña de Kass advierte que está en juego la libertad y por supuesto que Boric dice que nos haría retroceder un eventual gobierno de Kass. Que efectivamente es lo que está en juego, porque la verdad que yo creo que el clivaje también, fuera de lo que conversamos en la primera parte, que tenía que ver con el rechazo a AMAS, que con el apoyo a... También el clivaje está instalado el miedo, el miedo a que Chile se convierta en Venezuela o el miedo a que efectivamente Chile vuelva a lo que fue años atrás. ¿Qué está en juego, Guillermo? A ver, es evidente, para mí resulta al menos evidente que está en juego, no voy a decir la libertad, porque son muy grandilocuentes, pero sí ciertas libertades que con Boric no vamos a tener o vamos a ver restringida. La izquierda más tradicional, no la socialdemocracia, sino que la izquierda más tradicional parte del siguiente concepto, que el resultado de una sociedad libre es necesariamente injusto. Porque cuando tú dejas que una sociedad se conduzca de manera libre, van a haber personas que van a llegar más lejos, otras que no, y por lo tanto tú tienes que intervenir a través del Estado para evitar ese tipo de resultados que son indeseables. Entonces, es muy normal oír a esta izquierda más tradicional, en el sentido de que es más de la izquierda tradicional, decir que no debe haber libertad de enseñanza, que los padres no debemos tener el derecho de educar a nuestros hijos como queramos. Gabriel Boric ha hablado de ley de prensa, la izquierda está apoyando y aprobó en el reglamento de la Constitución y probablemente lo apoyan en la Constitución también el tema de que hay ciertas cosas o ciertas opiniones que tú no vas a poder tener con leyes de negacionismo. Va a haber también dificultades para emprender. Si tú subes los impuestos, subes la cotización, bajas las horas trabajadas y la serie de cosas que están en el programa, obviamente que va a haber menos libertades económicas. Hoy día a Giorgio Jackson en Mesa Central de Canal 13, Iván Valenzuela le preguntaba oiga, usted va a tener un ente estatal en pensiones, pero si resulta que la rentabilidad es mejor en la FP, ¿me puedo cambiar a la FP? Y Giorgio Jackson dice no. Entonces, al final del día, lo que vamos a ver si gana Boric es una, vamos a empezar a construir una sociedad en donde tú y yo vamos a poder tomar menos decisiones respecto a nuestra vida que si gana José Antonio Castro. Y eso a mí me preocupa. Y esto se acentúa además por lo siguiente. El resultado que nosotros vimos en primera vuelta, que para mucha gente fue sorpresivo que José Antonio Castro saliera primero, yo voté por Schickel, y para muchos fue una sorpresa que José Antonio Castro saliera primero. hizo que, entre otras cosas, la constituyente se moderara. Se moderó. Yo tengo el temor de que si vuelva a ganar Gabriel Boric, entonces vamos a volver en la lógica, en la constituyente, de que nosotros tenemos el poder, de que nosotros podemos y como podemos lo vamos a hacer, a imponer nuestras ideas, saltándonos el diálogo, que esto no sea la casa de todos, sino que sea el proyecto revanchista de unos pocos, y esa constitución probablemente también tenga más restricciones a la libertad. Entonces, yo creo que lo que nosotros nos jugamos hoy día es eso. José Antonio Castro no era mi candidato predilecto. Yo voté por Sebastián Schickel. Pero si hay una cosa que yo tengo clara respecto a José Antonio Castro, es que si él gana, nuestras libertades no van a estar en juego. Y nosotros vamos a poder tener un sistema de pensiones distinto, con una pensión básica universal, pero donde tú vas a poder optar donde tienes tus recursos, en donde la plata que tú ahorres va a ser tuya, y no va a ir a un pozo en donde te van a dar a cambio un papelito con una cuenta nocional, en donde tú vas a poder elegir qué tipo de educación quieres para tus hijos, donde no van a haber temas que vayan a ser sancionados penalmente, porque se entiende que cualquier persona puede tener la opinión que quiera. Y lo que estoy diciendo no son cosas que yo pienso de la nada, sino que son cosas que uno ve con mucha claridad porque lo han dicho.